de la Copa del Mundo de Rusia que el arbitraje fue tendencioso y que recriminaba la actitud de un jugador en un juego viril refiriéndose a Neymar y el tiempo que perdía tiempo después ha pasado el tiempo y en la entrevista que le hicieron a esos compañeros de Brasil dice que cuando le preguntó a los jugadores si estaban preparados para el partido nadie conquistó que no se tuvo el valor para ese compromiso José Luis Sánchez Solá ¿Difieres o concuerdas con lo que dice Juan Carlos Osorio? Concuerdo, buenas noches a todos concuerdo con una cosa, difiero en seis concuerdo que la calidad de los futbolistas era totalmente diferente y que hoy en día y hace muchos años la calidad siempre manda en la cancha difiero en que si tú entras a un vestidor y que me ha pasado muchas veces y los futbolistas no te responden nada señala inequívoca que tú lo que has querido transmitir está mal transmitido no te lo han agarrado te tienes que salir del vestidor y volver a entrar y hacer la misma pregunta y encauzar a que saquen algo porque al final de cuentas el partido se vio exactamente así y dos años después habla de falta de valores y eso es a mí lo que no me parece que después de tanto tiempo hoy sí los jugadores tengan la culpa su sueño de 30 o 40 años que es imposible que los haya tenido porque a los 18 años nunca soñó estar en un mundial con la selección mexicana y jugar con Brasil nunca lo soñó ese sueño pero vamos a suponer que haya tenido un sueño de jugar un partido de mundial tan importante nunca lo supo transmitir a los futbolistas y nos ha pasado a muchos técnicos y eso es lo que al final de cuentas tuviste que haber dicho mi sueño no lo supe transmitir y al final de cuentas mis jugadores de 7 no le pudieron ganar a los jugadores de 10 tan tan regularmente como un protocolo no escrito en conferencias nunca le echan regularmente no le echan la culpa a sus jugadores ni al equipo asumen ellos parte o toda la parte de la responsabilidad han pasado cuando tú saliste de ese partido que lo estabas cubriendo cuando estábamos en Rusia y saliste bastante caliente espero que ya te hayas enfriado desde entonces y que me respondas serena y tranquilamente te parece que Osorio se equivoca o tienes razón en revelar ese detalle que para la prensa para los medios es muy enriquecedor y nos da carnita como están compañeros les mando un abrazo a todos buenas noches bueno es lo que dices al final lo que te gusta que se digan cosas que a veces no sé algunos técnicos no les gusta hablar o jugadores no les gusta decir lo que sucede dentro del vestidor pero creo que aquí quiere dar a entender otra cosa e intenta a lo mejor justificar unas cosas con otras desde mi punto de vista no encuentra las palabras idóneas como para dar a entender el porqué los jugadores de México o México en sí no le pudo ganar a Brasil por la sencilla razón creo que Brasil es mejor y claro que se le ha ganado Brasil en otras ocasiones sí pero jugaremos 20 y perderemos 15 seguramente porque la calidad de los jugadores la competencia que tienen como él lo dice cada fin de semana es mucho más fuerte están preparados mentalmente para ese tipo de partidos para ese tipo de situaciones y no solamente se ganan con ímpetu con deseo con entrega en la cancha no también se gana con fútbol y ahí pues creo que realmente pues sí salimos perdiendo contra Brasil Mauricio no se contrapone lo que dice ahora de que sus jugadores no estaban preparados para el partido contra Brasil pero en la primera participación en Rusia le toca a Alemania y se le gana uno por cero esto no se contrapone o sea se estaba preparado para Alemania pero no contra Brasil sí buenas noches y fuerte abrazo para todos siempre he creído que Juan Carlos Osorio trabajó muy bien el partido contra Alemania y se olvidó del resto porque no solamente nos podemos enfocar en lo que fue ese partido contra Brasil para mí México empieza a venir a menos desde el segundo tiempo contra Corea el segundo partido el tercer partido contra Suecia es una caricatura y ya en el cuarto partido bueno pues evidentemente se queda eliminado ante una selección de mayor jerarquía como la selección brasileña lo que no no es que no concuerde o que difiera con Juan Carlos Osorio es en esa declaración en donde dice que los jugadores no le respondieron más bien no le creo al técnico colombiano y mira que siempre tuvo una muy buena relación con él porque me tocó cubrir todo ese ciclo mundialista pero conozco muy bien también al grupo de futbolistas sobre todo a los experimentados de esa selección mexicana y yo dudo mucho que Francisco Guillermo Choa Magaña que Héctor Moreno que Miguel Ayun que Héctor Herrera que Raúl Jiménez que Javier Hernández que Rafa Márquez que Andrés Guardado no le hayan respondido absolutamente nada a Juan Carlos Osorio entendiendo que son futbolistas sumamente profesionales y además con un recorrido ya importante yo difiero con algo de lo que dice Juan Carlos Osorio Chelis en cuanto al control del partido por el hecho de que tuvo el 53% de la posesión de la pelota que fue mucho más que Brasil pero en la cantidad de disparos y oportunidades creadas en ese sentido Brasil sin tener tanta posesión de la pelota pisó más veces el área de los 16.50 mete dos goles al final de cuentas y Guillermo Ochoa tuvo que detener varios disparos del Scratch de Oro ¿no fue Juan Carlos Osorio el que se equivoca específicamente en este compromiso? Pero si ya lo veníamos viendo y en todo el proceso estuvimos hablando de eso y él habla aparte habla de que su único jugador por izquierda que le podía defender era Gallardo y era Gallardo porque a como diera lugar lo quería poner ahí y en el lateral derecho nunca utilizó un lateral derecho y siempre creó una avenida contra Brasil y entonces al final de cuentas ¿qué tan difícil en la vida es decir hoy ganaron los futbolistas y hoy lo perdí yo? ¿qué cuánto cuánto cuesta cuesta eso? caramba y luego cuando pasen 15 años decir los futbolistas ganaron y lo volví a perder río ¿qué cuánto cuesta eso? mal verdaderamente mal un técnico que para mí este tenía un ideal tenía un estilo y en esta entrevista brasileña perdió el estilo y cuando pierdes el estilo pierdes todo yo recuerdo ese partido muy bien Jaret tú estuviste de hecho en el estadio inicia con Rafa Márquez hace superioridad numérica el equipo mexicano en la media cancha pero Brasil adelanta una línea mediocampistas empieza a saltarla con facilidad y llega muchas más veces Guillermo Ochoa tiene que detener varios de los disparos pero tampoco vi que el equipo mexicano de alguna manera estuviera aterrado aunque había muchos disparos o aunque no metieran el gol había varias llegadas y disparos del conjunto mexicano ¿Quién se equivocó? ¿Los jugadores o Juan Carlos Osorio en ese partido? Ah bueno yo creo que es difícil saber exactamente quién se equivocó si el técnico en la planeación bueno en mi opinión creo que pasó lo que lo que la mayor o lo que lo que todos pensábamos que Brasil iba a ganar porque porque Brasil es mejor que México en ese momento porque tiene mejores jugadores que México le puede competir y hacer partido con entrega y con lucha y con un gran equipo con un buen planteamiento claro que se lo puede hacer y a lo mejor hasta le puede ganar pero creo que para mí esa selección desde el momento en que nombraron los jugadores no iba desde mi punto de vista completa en relación a los jugadores que tendrían que ir por las posiciones recordarán que él siempre estuvo peleando un contención y no llevamos un contención contención que supiera quedarse ahí que marcara ahí que no tuviera tanta salida a lo mejor que le diera un equilibrio y ahí creo que fue donde perdió mucho más el equipo mexicano no solamente contra Brasil sino en muchos partidos que jugó el profesor Osorio por querer poner un contención que tuviera altura para que él fuera en los balones frontales de los despejes del portero fuera el contención y no los centrales tuvieran que ir hacia allá y bueno ya después le sumamos que puso a Gallardo en la lateral izquierda cuando no es su posición habitual por el lado derecho siempre queriendo poner a alguien más en muchas ocasiones que puso a centrales que solamente nos hace ver mal entonces yo creo que ese partido realmente la gran culpa la tiene Osorio para mí la tiene Osorio retomando lo que dice Jaret Mauricio y tú que también estabas en la cobertura de ese partido cuando trabajabas para Televisa Deportes que estabas en la cobertura del terreno de juego y también en zona mixta ¿qué pasó? ¿cuáles fueron las claves del juego? retomo un poco lo de Jaret que lo sabíamos todos utilizaba a jugadores que no eran nominales de su posesión ya sea mediocampistas de contención o sobre todo por esa lateral de la derecha Brasil de hecho llegaba mucho por su sector izquierdo llevándose por velocidad sí a jugadores altos robustos de gran físico pero que no eran laterales nominales Mauricio sí Edson Álvarez fue lateral por derecha en ese partido ¿por qué? porque Carlos Alcedo el que venía jugando como titular en esa posición lo recorre como central para que juegue con Hugo Ayala entendiendo que Héctor Moreno estaba suspendido por una acumulación de tarjetas yo creo que la Copa del Mundo México la pierde no contra Brasil México la pierde contra Suecia y me tocó vivirlo cuando termine ese partido y cuando tú ves cómo sale golpeado el grupo cuando salen del estadio cuando salen del vestidor ya después de la última charla con Juan Carlos Osorio tú te das cuenta en el rostro de los futbolistas que el golpe había sido muy fuerte y los pocos días entre un partido y otro no fue el tiempo suficiente para recuperarse y llegar con el chip distinto ya al partido contra la selección brasileña en el partido contra Suecia sí me parece que la responsabilidad es por completa del cuerpo técnico concretamente de Juan Carlos Osorio por querer ir a atacar por querer ir a proponer el partido cuando lo que necesitabas era un empate para avanzar como líder de grupo y no encontrarte a Brasil en la siguiente ronda y si mal no recuerdo se venía haciendo durante todo el proceso una serie de derrotaciones parte de su ideología de la periodización táctica una serie de derrotaciones para no ser predecible justamente en ese partido no hizo derrotaciones y si mal no recuerdo y si mal no recuerdo se